Teófimo López está explorando subir de división después de su pelea por el título de peso ligero contra George Cambosos Jr. el 4 de octubre en la ciudad de Nueva York y dijo en una entrevista con ESPN que no tiene planes de programar una revancha contra Vasil Lomachenko. López ha expresado interés en subir a las 140 libras donde Josh Taylor es el campeón unificado y comenzar a pelear allí. Hice de todo en 135, me volví campeón indiscutido, ahora se trata de llegar a 140, volverse indiscutido en esa división si Dios quiere y simplemente continuar, dijo López durante la entrevista. No sería el primer peleador de alto perfil en considerar pelear en las 140 libras ya que Gerbonta Davis también dijo que está considerando un movimiento a ese peso después de hacer su debut en esa categoría en junio pasado venciendo a Mario Barrios en Atlanta. López también enfatizó que no tiene interés en una segunda pelea con Lomachenko. Teófimo venció al ucraniano por decisión unánime en su última pelea en octubre de 2020. No tiene sentido pelear contra Lomachenko, creo que se trata de seguir adelante, eso es todo, seguir avanzando, manifestó el púgil de raíces hondureñas. Todo sucedió por sus razones, eso es lo que es realmente, eso es, le gané al hombre que todos decían que era el hombre invencible, cuando las cosas se pusieron difíciles, él retrocedió, así que ahora se trata de seguir adelante, remarcó López. En cambio, Teófimo se está enfocando en pelear contra la nueva generación de peleadores y dijo que se enfrentaría con cualquiera, pero que depende de ellos. Vencer a Lomachenko llevó a López a otro nivel de fama, inicialmente se suponía que iba a pelear contra cambozos a principios de este año, pero López contrajo COVID-19 retrasando la pelea hasta octubre. López, con récord de 16 victorias y 12 knockouts, dijo que le gustaría pelear en noviembre, a pesar de que peleará contra cambozos en octubre. Mencionó la posibilidad de Taylor, sin embargo, eso parece poco probable, considerando que Taylor está programado para defender sus títulos contra Jack Atterral en Escocia en diciembre próximo.